Creo yo que lo más importante es que exista una conversación en torno a una agenda de reactivación y crecimiento económico. Y aquí yo quiero hacer un primer llamado. El concepto de crecimiento económico debe despolitizarse. Porque no existe mejor política social, mejor política de lucha contra la pobreza que una agenda de crecimiento económico. Yo creo que lo importante en economías, en desarrollo, en países como el nuestro, tiene que ver con la importancia de proteger el tejido empresarial. De proteger el sector privado como ese motor de fuente de progreso, de desarrollo, de bienestar, de competitividad. Y cuando hablamos de empresarios no hablamos del empresario grande, hablamos del empresario mediano, del empresario pequeño, del empresario micro. Bueno, Colombia hoy debe tener un tejido empresarial cercano al 1.800.000 o 1.900.000 empresas, de los cuales el 90% son pequeñas y medianas empresas. Solo una pequeña menoría hace referencia, digamos, al gran empresariado. Y aquí tiene que haber un concurso juicioso por parte de los diferentes sectores, donde se promueva un diálogo colaborativo en esa triada que es tan virtuosa entre el diálogo entre la empresa, el sector público, la academia, la sociedad civil, en torno a los problemas que nos aquejan como todos. Y ojo, aquí lo importante no es estar de acuerdo en todo, ni más faltaba. Yo creo que suponer ese modelo utópico donde todos estamos de acuerdo en todo es imposible. Pero lo importante es apelar a que en el disenso se encuentra el consenso, de cómo llegar a esos puntos de encuentro en medio de las diferencias que son apenas naturales y que al final del día, a través de un diálogo consensuado, podemos superar. Pero repito, lo importante aquí es pasar de la confrontación y enfocarnos en una agenda de crecimiento económico. Este contexto geopolítico que naturalmente supone un grado muy importante de incertidumbre, pues en Colombia yo creo que todos también estamos siendo testigos de las complejidades, los retos, las dificultades a las que nos estamos enfrentando. Recordarán ustedes que el 2024 inició el año con una baja de la perspectiva de estable a negativa por parte de Standard & Poor's. Creo que todos estamos viendo en las cifras recientes que se liberan oficialmente la desaceleración o algunos analistas ya hablan de estancamiento económico, otros hablan de un fenómeno de estanflación donde básicamente se conjuga el fenómeno del bajo crecimiento atado a una alta inflación. Y si bien hemos visto que el fenómeno de la inflación ha venido reduciendo con los datos más recientes que se liberaron, pues ya estamos viendo cómo también se está estancando en las líneas y los rubros del 7,72%. Y esto pues adicionalmente hace que las tasas de interés se mantengan altas. Yo creo que hay una gran expectativa por parte de los diferentes sectores que a cierre de año puede haber igualmente una redacción en las tasas de interés. Fenómenos como el tema de seguridad o orden público, yo creo que son asuntos a los cuales hay que ponerle mucho cuidado. Hemos sido todos testigos de cómo se evidencia un deterioro a pasos agigantados en materia de seguridad, no solo rural sino igualmente urbana. Y estos asuntos naturalmente también traen sobre la mesa fenómenos como el que ha generado mucha discusión recientemente sobre la estabilidad fiscal de la nación. Yo creo que es muy importante que se asinceren las cuentas de la nación. Hoy estamos hablando o datos recientes de cómo el recaudo en el mes de abril fue 40% menor que el del año pasado y hemos oído al ministro de Hacienda de un plan de recorte que puede superar los 20 billones de pesos con las instrucciones de reducción a las 18 carteras ministeriales de cerca del 5.13% de cada uno de sus presupuestos. El nombre del juego es hoy la incertidumbre y como empresarios si algo debemos aprender a hacer es a gestionar la incertidumbre. A gestionar la incertidumbre con luces largas, con visión de largo plazo. Un ejemplo, una de nuestras compañías que hace parte del portafolio Grupo Trinity es Acerías Paz del Río. Es una compañía que tiene 75 años que hoy la estamos proyectando a convertirse no solo en una compañía centenaria, en una compañía que tenga muchos más años. Para ponerles el ejemplo, esa es una compañía que yo creo que ha visto por lo menos 20, 22 gobiernos pasar y es una compañía que se proyecta no a la visión de los cuatro años de turno, sino con muchas luces largas para al final del día poder generar ese valor y ese valor integral que no solo es el valor de los accionistas, sino de los diferentes grupos de interés. Creo yo que lo más importante es que exista una conversación en torno a una agenda de reactivación y crecimiento económico. Y aquí yo quiero hacer un primer llamado. El concepto de crecimiento económico debe despolitizarse, porque no existe mejor política social, mejor política de lucha contra la pobreza que una agenda de crecimiento económico. Vimos el año pasado como el crecimiento del 0.6%. Este año las proyecciones, incluso las más ambiciosas, están hablando de un 1%. Y con un 1% no vamos a poder financiar la agenda de cambio social y de transformación y poderle hacer frente a las grandes necesidades que como país tenemos. Les voy a dar un dato relevante que yo creo que vale la pena que se le asigne más atención. El barómetro de confianza de Edelman, que es un estudio que mide la percepción de confianza de los diferentes actores en sociedad a nivel global, arrojó unas conclusiones muy importantes hace cerca de un mes. De todos los actores en sociedad, el actor que hoy goza de mayor confianza es la empresa privada. Y dentro de esa empresa, la empresa familiar es el actor que goza de más confianza por parte de los ciudadanos en Colombia y con unos rasgos similares en Latinoamérica. Y esto es importante porque tradicionalmente actores como la iglesia, la academia, las fuerzas militares siempre estaban en el top 3 de los actores que gozaban de esa confianza. Pero ahora las cosas han venido cambiando y hoy en terreno positivo y en el lugar número 1 se encuentran las empresas. Y eso es de la mayor relevancia porque básicamente lo que hay aquí es un voto de confianza donde se asigna un capital reputacional, un habilitador de cambios, de transformaciones, que son la empresa en sociedad. Y eso supone apelar a una visión de trascendencia y cómo el rol del empresario ha venido evolucionando de tiempo atrás. En la década de los 70s, en la escuela de Chicago, el concepto de Milton Friedman establecía que el empresario tenía un único objetivo, que era generarle valor a los accionistas. Pero creo que este es un concepto que ha venido evolucionando en el tiempo con títulos como el multicapitalismo, el concepto de valor compartido, el concepto de capitalismo consciente. Pero todo eso es capitalismo con apellido, que al final del día lo que supone es que el empresario genera un impacto positivo a los diferentes grupos de interés en la medida que viene haciendo, digamos, el cumplimiento de sus objetivos en sociedad. La importancia es que exista un tejido empresarial unido, responsable, ético, transparente, como lo es el tejido empresarial colombiano. Y repito, no solo el de las grandes empresas, el de las papelerías de barrio, las peluquerías, los tenderos, las ferreterías, los talleres. Todo ese tejido empresarial y ese ánimo de empresarismo colombiano es lo que al final del día hace que vivamos en un país con orgullo y que podamos hacerle frente a las coyunturas complejas y turbulentas de cara al futuro. Grupo Trinity tiene una vocación de liderazgo, de crecimiento, de llevar, digamos, el nombre de Colombia a diferentes geografías. Como lo ha planteado nuestro presidente y chairman, el doctor Omar González Pardo, pues existe un ánimo, un ánimo muy importante de llevar la bandera, no solo del Grupo Trinity, sino de Colombia a diferentes geografías y mostrar lo mejor de la visión empresarial en otros territorios. Les pongo un ejemplo de ello. Nuestra más reciente adquisición en España, Clarel, que es una tienda líder del sector de retail con más de mil tiendas a lo largo y ancho del territorio español. 3.500 colaboradores, de los cuales 94% son mujeres, más de 30 nacionalidades y una compañía vibrante que hoy supone el cariño que le asignan los españoles a una marca de conveniencia y ultra proximidad que se encuentra a lo largo y ancho del territorio empresarial. Esta inversión hoy nos posiciona como el mayor inversionista colombiano empresarial en España. Naturalmente, esto también supone un gran grado de responsabilidad. Al final, al convertirnos en un actor relevante en esa sociedad, lo que tenemos es que demostrar lo mejor de nosotros como empresarios colombianos, con una visión de respeto, de respeto por las personas, las instituciones, por el derecho, con una visión de inspiración, de poder inspirar a muchos más empresarios a que encuentren en el talento colombiano la posibilidad de convertir grandes compañías multilatinas, grandes multinacionales, porque tenemos con qué. Y en Colombia sí que existen casos de éxito, de internacionalización y de lograr convertir a compañías locales en grandes jugadores globales. En eso estamos, lo estamos haciendo con mucha humildad, pero con mucho ímpetu y con mucha energía de poder dar lo mejor de nosotros como empresarios colombianos en diferentes geografías. Nosotros tenemos una filosofía al interior del grupo y es que no nos ponemos camisas de fuerzas. Al final del día lo que queremos es estar revisando permanentemente oportunidades de inversión y lo seguimos haciendo activamente. España hoy es una geografía que no solo representa la puerta de entrada a Europa, un mercado vibrante, con una estabilidad en las reglas de juego, con un respeto y una tradición por la inversión privada y la comunidad al final del día, la recepción que ha tenido con la inversión no solo colombiana, latinoamericana, ha sido absolutamente extraordinaria. Seguimos revisando oportunidades y como lo ha mencionado nuestro presidente y chairman, Omar González, yo creo que vamos a seguir creciendo. Seguir creciendo en España, por qué no en Europa y seguir llevando, digamos, esta actividad empresarial con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucho respeto. Respeto de lo que significa el concepto de la empresa privada, respeto de nuestros grupos de interés y respeto por las economías y los países que nos abren sus puertas. Cumplí un año el 2 de mayo como CEO de Grupo Trinity y decirles que la experiencia ha sido absolutamente maravillosa. Yo he tenido la fortuna y la suerte, si se quiere, de tener tres grandes guías, mentores, líderes, si se quiere, en mi vida. El primero de ellos, mi padre, Carlos Holmes Trujillo, que siempre fue un guía, un faro y una persona que al final del día nos enriquecía mucho las conversaciones sobre país, sobre todo. Adicionalmente, Jorge Mario Velázquez, el presidente de Grupo Argos, a quien aprecio inmensamente y de quien estoy profundamente agradecido por todos sus aprendizajes, todo lo que le aprendí y un maestro de vida también. Y también Omar González, el fundador, líder y visionario de Grupo Trinity. Omar González es el presidente y chairman de este grupo empresarial y un lujo de empresario, de líder que ha logrado consolidar a Grupo Trinity como uno de los grupos empresariales más relevantes. Hoy decimos que de lo que nos sentimos más orgullosos y lo que más nos llena el corazón no son los grandes negocios, las grandes cifras, el tener presencia en diferentes geografías, sino la responsabilidad que tenemos con esos 14.500 colaboradores que hoy hacen parte del grupo empresarial Trinity. Eso es lo que nos motiva, lo que nos llena de energía y por lo que nos levantamos a trabajar día a día. La persona hace parte del centro y del eje central de la toma de decisiones en esta organización y eso al final del día supone un grandísimo grado de responsabilidad de cara a los administradores de las compañías y sobre todo en mi rol como CEO de Grupo Trinity. Estas posiciones de liderazgo se deben llevar a cabo y realizar con mucha humildad, con muchas ganas de aprender. Yo creo que en esa esencia y en esa vocación de aprendizaje constante se dan a cabo esos rasgos que al final del día se conectan con una palabra que es hermosa que es la inspiración. En este cargo uno tiene que inspirar, inspirar a los demás ejecutivos, a estar alineados con un propósito superior de compañía, a estar alineados con una visión que en este caso nuestro presidente y chairman ha permeado con mucha claridad sobre el respeto a las personas como el eje central de la toma de nuestras decisiones. Y en este caso estamos aprendiendo, estamos absolutamente contentos y con muchas ganas de seguir defendiendo, de seguir velando por ese concepto de la empresa privada como ese gran motor de progreso, de desarrollo, de bienestar, de competitividad y al cual nosotros entendemos que una economía necesita fortalecer a sus empresas para seguir generando valor, generando valor a la sociedad sobre todo. Pero repito, aquí lo importante son nuestros 14.500 colaboradores, hoy tenemos presencia en cuatro países, una posición muy importante también de liderazgo ahorita en España donde estamos dando lo mejor de nosotros para que apalancados en nuestras personas que son el activo más importante de esta organización, podamos continuar una senda de generación de valor integral de cara al futuro. Colombia es un país absolutamente maravilloso, hoy estamos enfrentando múltiples desafíos, múltiples retos, una turbulencia, naturalmente pues hay temas cíclicos. Colombia tiene grandísimas oportunidades y una que yo creo que muchos analistas coinciden es en la oportunidad del near shoring. El caso de México es un caso importante resaltar, México con un gobierno de izquierda, pero bueno, recientemente eligieron a Claudia Sheinbaum también, de izquierda, siendo un gobierno de izquierda logró inversión extranjera directa por más de 50.000 millones de dólares el año pasado. Solo en el estado de Nuevo León, México, compañías de tanto renombre como Tesla invirtieron 5.000 millones de dólares en una Gigafactory, BMW, Google, Mercado Libre, también está haciendo sus inversiones allá para al final del día convertirse en un hub que está trayendo muchísima riqueza, muchísima tecnología, muchísimo desarrollo. En ese gobierno de izquierda también se firmó un decreto con incentivos fiscales. Entonces yo creo que hay que despolitizar el concepto político de crecimiento económico, esto no se le debe atribuir ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda, debe ser el crecimiento económico, más que una política de gobierno, una política de Estado, de largo aliento. ¿Por qué no hablar de crecimiento de tasas superiores al 4, al 5%, que solo de esta forma vamos a lograr financiar y potenciar los programas de desarrollo y sobre todo luchar contra la pobreza, luchar contra esos fenómenos tan dramáticos que hoy vivimos todavía, como 6 millones de personas en estado de pobreza multidimensional, donde todavía tenemos un altísimo grado de informalidad, yo creo que ahí debería estar el foco en la agenda de crecimiento económico, en fortalecer el tejido empresarial y encontrar sobre todo puntos de encuentro en medio del disenso, con respeto, con visión de largo plazo, pero sobre todo como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. Gracias. 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 Gracias.